Arranca Smith, engancha contra Paolo, sigue Smith, busca el área, lo veo acá atrás, toca con Estrada, el giro, lo veo con este arco... ¡Bien! ¡Deportivo Sopristo! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Deportivo Sopristo! ¡Deportivo Sopristo! ¡Deportivo Sopristo! ¡Deportivo Sopristo! ¡Ariel Rodríguez y el gol! ¡Llegó el primero en 10 minutos, marcador banco de Costa Rica! La gana, sigue Smith, busca Ariel, le queda a Smith, saca otra marca, toca por Estrada, Diego, saca la marca, ¡Mirá! 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 ...26 minutos y probablemente vendrán mucho tiempo de repetición. Se viene el penal, se viene el cordero, se viene esa prisa, ¡Tiro! ¡Mirá! 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 Se lo llevó a... Ahí viene Hansel Arauz, el centro, al frente del arco, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Club Sport de Ruta Guiné!